Y crece la familia de lemures en el Loro Parque, en Tenerife, una especie que se encuentra en peligro de extinción. Es la primera cría que nace después de que en mayo se abrieran de nuevo las instalaciones tras el parón por la pandemia. Muchos ya le han dado la bienvenida a este pequeño primate. Tiene apenas una semana de vida. Es la primera cría que nace en el Loro Parque después de que abriera sus puertas tras el cierre debido a la pandemia. Durante toda la pandemia y el confinamiento tuvimos nacimientos de diferentes especies, pero ahora, en el momento de la apertura, que en donde la gente lo puede disfrutar en directo, bueno, pues es el primero. De esta manera continúa creciendo la familia de lemures de cola anillada. Cada vez que tenemos un nacimiento, pues estamos felices porque eso es un indicador de que la cosa va muy bien, que los animales están a gusto. Aunque se reproducen una o dos veces al año, esta especie endémica de Madagascar se encuentra amenazada. Son animales que están en peligro real de extinción en Madagascar y la reproducción de ellos es importante porque gracias a los zoológicos modernos se permite tener un bastión, un recurso, por si hicieran falta algún día para reponerlos en la naturaleza. Celebrando este nacimiento, el parque vuelve a abrir todos los días del año para que, al igual que ellos, muchos curiosos puedan disfrutar de todas las especies y de los nuevos miembros de la familia.